Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel, un carrusel de amor. Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel, un carrusel, un carrusel. Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!